buenas tardes chicos como estamos espero que estén muy bien si yo tengo lo siguiente para compartirles se acuerdan que al principio del día les traje un vídeo a principio del día a primera hora del día para mí les traje un vídeo en donde hablaba de la sincronización esta que se llevaría hoy teóricamente en la cual se redujeron se iban a reducir el número necesario para que aparezcan los admirantes del evento y se van a agregar un par de cositas más bueno lo postergan para mañana así así que sincronización que teóricamente era para hoy va a ser mañana después tenemos un acontecimiento si el miércoles va a haber un día de la bandera consejo que les puedo dar espero que tengan luminosa para tirarle para tratar de subir algún que otro castillito y si piensan subir algún castillo denle luz verde al sextante si por sobre el cuerno y por sobre el otro castillo así más que nada porque libertad tiene bastante probabilidad de evasión y ese acierto les va a servir si no lo tienen no pasa nada no se preocupen simplemente en lugar de por ejemplo no sé ganar 10 van a ganar 5 o 7 por así decirlo pero le van a seguir ganando si no se preocupen que si tienen luminosas a libertad le ganan hasta con cañones almirantes prácticamente no mucho pero le ganan después eso va a ser el día 25 si el 25 a la medianoche empieza el miércoles y finaliza el mismo miércoles a las 23 y 59 correcto y después quería aclararles para los más pequeñitos si no sé por qué me gusta tratar con ustedes con los más pequeños o con los que recién están empezando y muchos me dijeron que los primeros pasos por ejemplo va muchos me dijeron este este señor me dijo más que nada si fue el único que que tuvo las que las tuvo bien puestas para hacerme frente y la verdad que se lo agradezco porque debido a eso elabore una respuesta y debo y en base a esa respuesta elaboró un vídeo y por ahí aclaró posibles dudas que no aclaré en su momento sí porque ya las daba por entendido así cualquiera que me conozca de toda la vida sea sea de españa sean de los servidores americanos de cuando me he pasado por los tss a hablar nada más saben que tengo la fama de ser un farmer y que me gusta mucho farmear sí y de hecho cuando me dicen farmear la mayoría se enoja pero a mí no me molesta al contrario me hace sentir bien así que nada igual tampoco la pavada sí una persona se da cuenta cuando le están hablando de manera despectiva o tratando de agredir a la otra persona así como que andá tal a mí que te parió sí así que nada y el sujeto éste me dijo que eso no podía ser que hubiese empezado los vídeos de mis primeros pasos con la rampa a nivel 8 y con la super salva también al nivel 50 no es posible si es posible tengamos en cuenta que la cuenta la cree en agosto sí va en sí principios de septiembre finales de agosto y estaba en la fisura sí y acá más o menos te hizo un análisis que después el sujeto rectificó lo leyó y como que le terminé de cerrar las ideas y estuvo bien justificada la respuesta considero por el hecho de que no me dio un no no encontró alguna falla en mí en mi argumento así que nada lo que le anoté acá fue lo que recibimos en la fisura así al comenzar la al pasar la primera vez por ejemplo martes después del mediodía la fisura te va a dar monedas de fisuras y y coronas en ciertas oleadas y las veces posteriores o sea sea la segunda vez del martes la primera vez del miércoles y segunda de miércoles y así sucesivamente hasta el martes al mediodía sí que se vuelva a reiniciar nos va a dar esta cantidad que vemos en verde de perlas sí además de una pequeña cantidad de monedas de fisura pero no viene en el caso entonces tenemos vamos a centrarnos obviamente en lo relevante pasando hasta la oleada así pasando la oleada 5 si obtenemos 1300 coronas la primera vez que la pasamos como dije anteriormente al estar en amarillo así y al entrar por segunda vez a la fisura obtenemos 1200 perlas de la primera oleada son 12 npc de 4000 de vida por 1200 perlas no sé no sé con qué cañones están disparando con cañones de 8 libras raro porque ya no los venden pero rinde y mucho la fisura sí después hay 13 npc o 12 npc no me acuerdo bien de mil 3 de 10.000 de vida a mil 300 perlas otra vez en el pese con poca vida 1400 1550 y 1700 perlas sí esto nos da un total de aproximadamente por tirar con un número 400 mil puntos de vida el señor decía que tenía 250 cañones por lo que azuñique élite por ahí pegaba 30.000 entonces bueno azuñique eran 20 disparos cuando en realidad son 14 si hacen la división 400 mil dividido 30 mil se da 14 13,5 13,5 ahora no me acuerdo y bueno entre esos 250 cañones asumí que 13 disparos o 14 disparos porque ahí ya me fui más exquisito eran un total de 3500 balas o por ahí tomando en cuenta que obtenemos 7200 perlas así al sumar 1200 más 1300 más 1400 más 1500 más 1700 bueno entonces sumamos tomamos que 50 perlas valen o sea 100 balas valen 50 perlas entonces 3.500 entonces 3.500 entonces 3.500 lo partimos a la mitad 1800 perlas no pregunten cómo funciona mi cabeza con los números porque yo lo sé muchas veces y esta es una de ellas entonces tomamos que gastas que obtenes 7200 perlas pero si le restamos estas 1800 perlas que gastamos en balas nos quedan 5400 con estas 5400 si entramos dos veces si por día son 10800 correcto ¿correcto? ¿por qué dos veces? porque hay 3 misiones para obtener emblemas de fisuras si tienes la primera, la segunda y la tercera que cada una te da un emblema de fisura y nada no son misiones muy difíciles si? no son misiones muy difíciles como decía y 10800 perlas al día ¿si? es como hacer prácticamente un virgo simplemente que es más rápido como dije anteriormente hasta la olea 5 o sea si se pueden estirar de poquito hasta la olea 6, 7, 8, 9 la 10 les va a resultar bastante complicado si recién están empezando pero no es imposible ¿si? igual con que lleguen a las 5 vamos a ver que les sale más que a cuenta ¿si? entonces tenemos que son 10800 perlas al día si esto lo multiplicamos por 30 días tenemos 324.000 perlas mensuales y si esto lo multiplicamos o sea estas perlas mensuales en 3 meses estamos hablando de un millón de perlas aproximadamente o sea siempre teniendo en cuenta que por ahí bien algún evento sacamos alguna perla de más o bien algún evento sacamos animas pulidas y ya con ese beneficio gastamos menos balas en avanzar inclusive hasta podemos avanzar más oleadas lo cual nos va a significar que vamos a obtener más perlas ¿si? igual a lo que los aliento es a eso gasten o balas luminosas o elites normales no se pongan a gastar balas fisuras ¿si? balas fisuras únicamente traten de gastar y la oleada 5 con el NPC que se llama gobernador de las fisuras cuando recién están empezando ya una vez que pegan bastante bien ni se tienen que gastar en gastar balas fisuras en esas oleadas ¿si? ustedes vayan evaluándolos ¿si? no o sea la idea es que hagan su experiencia y que traten de no sé de agarrar parte de mi experiencia como andamia para que no se la den tan en la cara entonces tenemos eso ¿si? parte de mi argumento fue que la cuenta la creé en agosto del año anterior de hecho no me voy a fijar ahora pero la cuenta fue creada en agosto ¿si? va el 31 de agosto, 30-31 de agosto en septiembre ¿si? y el primer video de primeros pasos lo subimos en abril de agosto a abril tenemos 8 meses más o menos 7 meses por así decirlo bueno 7-8 meses por ahí andamos entonces multiplicamos estas 324.000 perlas que son mensuales por 8 meses que son 240 días ¿si? y obtenemos un total de 2.600.000 perlas aproximadamente que igual no es del todo cierto esto ¿si? hubo gran parte del tiempo que no estuve haciendo fisuras que estuvimos haciendo grupales con el clan sobre todo durante navidad con esos grupales que te dan 40.000 perlas en 5 minutos no voy a ser tonto o sea ¿qué prefiero? ¿10.000 perlas? va está bien las 10.000 perlas tampoco me insumían demasiado tiempo así que va 10.000 perlas avanzaba un poquitito más hasta la oleada 8-9 pero de ahí no pasaba y obviamente todo acumulaba y al tener la reputación de farmer la rampa ya la tenía prácticamente a nivel 5 o 6 a finales de navidad ¿si? para hacer más rápido los grupales y para que generara más pero bueno son detalles que en su momento no los estaba contemplando hacer estos primeros pasos ¿si? simplemente estaba contemplando hacer la cuentita secundaria después me dijeron ¿a que no conseguís coronas para hacer los espacios de cañones? ¿a que no? y bueno y ahí es cuando empezamos todavía no tenía todos los espacios de perlas de cañones pero ahí es cuando dije bueno arrancamos los primeros pasos aprovechando que ya tengo la rampa y que ya tengo la super salva que comento ¿como obtuve la super salva nivel 8 tan rápido? la obtuve de la siguiente forma cuando crearon el servidor estaba el sistema antiguo de puntos de habilidad ¿si? con la ruta de LOA OGUN OGUN uy espérate LOA dije ¿no? LELVA, OGUN y AWE ¿que es esto? eran las antiguas ramas que habían ¿si? defensa, daño y de economía pero estaban todas juntas yo sé que hay gente más añosa en el juego que se acuerda de estos puntos de habilidad pero en fin entonces como vieron ayer con las misiones boboi por ejemplo hay misiones que te pagan 50, 100 cristales y así bueno con esos cristales fui haciendo puntos de habilidad y en gran parte con por ejemplo las perlas que sacaba de grupales seguía haciendo puntos de habilidad ¿para qué? para ponerme la velocidad de arpones para ponerme la velocidad de reparación para ponerme la velocidad del barco si bien no llegué a todos los puntos de habilidad que quería pero hice unos cuantos con esas perlas ¿si? y después pasó que cambiaron el sistema bastantes cristales había hecho no sé 2.500 cristales 2.600 2.700 con toda la furia y cuando cambiaron el sistema de habilidades al que está actualmente ¿si? los cristales que habíamos gastado en puntos de habilidad multiplicados por 2 ¿esto qué significa? ¿qué pasa de tener? ponerle 2.500 cristales a tener 5.000 cristales y con esos 5.000 cristales perfectamente va o eran 7.000 bueno no sé con el puñado de cristales ese ya había llegado a ser creo que 40 o 45 puntos de la super salva y ya es como que listo ya arrancamos con algo de velocidad si bien me seguía faltando pero era más fácil que arrancar de cero ¿si? fueron pequeñas cosas que fueron dándose en función del tiempo que bueno en aquellos momentos no pensaba hacer primeros pasos simplemente pensaba en jugar disfrutar el juego mientras con la otra cuenta era como vamos a matarnos a subir de nivel y era prueba atrás de prueba atrás de prueba atrás de prueba y esta otra era totalmente el lado opuesto era relajación total o sea te conectabas 30 minutos al día hacías la fisura y te ibas y te desconectabas del juego por así decirlo jugando pero en fin no les quiero aburrir con esto si quieren no sé los invito a que dejen preguntas y en el próximo video hablo sobre entre el tema troncal o lo que esté relacionado en el título y al final del video hago una una intervención con las preguntas que me dejen en los comentarios si quieren si no quieren no importa alguna pregunta voy a inventar porque siempre alguna pregunta me dejan en los comentarios que se repite periódicamente si entonces recordemos para cerrar tenemos la sincronización que teóricamente iba a ser para hoy va a ser mañana y el miércoles 25 de marzo y en el día de la bandera de iglesia si no hay mucho más que decir simplemente espero que tengan luminosas no hay más 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 Gracias.